... Vamos a empezar ¿hmm? ¿qué? ¿que quieres hacer? No, espérate ¿te pudiste o no? ahorita te lo hago No, no te apresures. ¿Te vamos a comer? Sí. Hola. ¿No tienes hambre? ¿Hambre? ¿No? ¿Y no almorzaste nada? ¿No? ¿No podemos hacerte una pequeña cama hay? Hay tiempo que no se usaba agora, ¿No? la últimaặ información en Galeca y Guadalupe ¡Rudva, venật! ¡Satenía! Galeca! De todos modos echamos un ojo, o sea, porque está este reservado, pero pues estaría padre que tuviera gimnasio y todo, no sé si tiene gimnasio, hay que investigar. Y es que tengo que en ese hotel me quedé yo hace 30 años. 30 años me quedé en ese hotel. A lo mejor ya está en ruinas y yo todavía quiero ver. Está padre el hotel, oiga. El que era los sábados. Sí. Por fin vimos el mar, por fin. No, hombre, qué bonito. Yo sabía que iba a estar muy bonito. ¿Mana? No sé cuántos no vieron. Pues eso, un poquito. Oiga, ¿qué le iba a decir? Es que me acuerdo que era un hotel blanco muy bonito y luego entraba uno y estaba un piano ahí en el lobby. Nada más que ahora lo único que queremos es buscar uno que tenga gimnasio. Pero no, fíjense que hice la reservación y se me hizo muy bien el precio hasta eso. Es que ahora como que están bajo los precios, ¿verdad? Oiga, que en media hora va a pasar y va a pasar el precio. Ah, es blanco con rojo. Ah, ok. Sí, nos quedamos muy, muy a gusto. Y luego que no, también me gustó el precio. Y que sobre todo que tiene vista al mar. Qué bonito, qué bonito. Me encantó. Oiga, ¿y rentan bicis? Sí. ¿Esa es de renta? ¿Esa es de renta? Ah, ok. Andale, vamos a jugar unas carreras, ¿eh? Mándese allá. Ah, ok. No, hombre, qué chulada. Mira. Hola, hermoso. Qué hermoso estás. Ah, hermosa, perdón. Cómo estás, hermosa. Mira la lengüecilla. Adiós, hermosa. No, hombre. La vas a volar aquí con las patinas. Qué chido, ¿verdad? Sí, está bien rico. Y ahora, ¿qué pasó? Está cerradito. Pero no... ¿O sí? Ah, sí, es cierto. Oye, ¿cómo ha visto de turistas últimamente se ha habido a pesar de la pandemia? Sí, sobre todo este fin de semana estuvo con que no hubiera nada de pandemia. ¿A poco? Sí, la gente se devolvó como pueblo de fin de semana de vacaciones. Sí, de vacaciones, entre comillas. Oye, en Chihuahua salió en las noticias, en las noticias, en las noticias, bueno, del Face, que este que estaba cerrado Mazatlán este fin de semana, ¿eh? En el Face también el fin salió que iban a estar en playa o algo así, pero por favor. Pues es como, como le digo, un concurrido. Yo creo hasta por eso lo hicieron, para que no viniera tanta gente. Hasta ahí, porque si hay una cosa aquí, hay una aplicación donde ya se ve que esté llena las playas y ya lo dejan pasar a más. Ah, ok. Mira, aquí venden desayuno, no hemos desayunado, creo. Sí, es que a mí me habló Ana Laura y me dijo que este, que iba a estar cerrado, que cómo íbamos a venir, si iba a estar cerrado. Le dije, no, yo acabo de hablar, yo acabo de hablar y me dijeron que sí estaba abierto. Supuestamente que era por lo del huracán, pero yo le pregunté a la muchacha y me dijo, no, dijo, aquí ni ha llovido, dijo, ha llovido dos veces, como una hora nada más. Lo puso a mi mamá también. Sí, está cerrado. Sí, está cerrado. Sí, está cerrado. Sí. Qué bonito es más No vacilo 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 Muy vacilo No vacilo de acercarnos